La Superliga Quilmes Clásica Venimos al evento de Quilmes en el predio del AFA a jugar un torneo que se llama La Superliga Quilmes Clásica ¿Te gusta la Quilmes? Me encanta la Quilmes ¿A vos te gusta la Quilmes? ¡Ay me encanta la Quilmes! La verdad, un aplauso para la Quilmes que lo cerré por todos Nos fuimos acá, vamos a jugar un torneito Y ahí es el distinto, nos tocó solo Nosotros nos llamamos Quilmes Bajo Cero Nos mataron Bajo Cero Bajo Cero Y CAI es la Quilmes Clásica La Clásica La tradicional Chicos, les quiero decir algo, los voy a extrañar Me siento raro no jugar con ustedes Nosotros también Me pasó lo mismo que la otra vez, pero bueno A jugar Así que bueno ¡Vamos! Vamos con el video Me toca el primer partido Juego para el equipo azul Somos Quilmes Clásica Y bueno, vamos a ver que sale Tiene un buen equipo Los guardes flúor esto Así que bueno, vamos a ver Con mi comentarista Tincho Martindueli acá Mirando el partido de CAI Sí, sí, efectivamente Facu Estamos acá Vinimos a comentar como dijiste vos el partido de CAI Dicen que hay un tal Seba Fernández en el equipo de CAI ¿Ese es Seba Fernández? ¿Ese es Seba Fernández? ¡Perdad pelota! ¡Contra mano! ¡Contra golpe! ¡Viva! 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 ¡Lo marca! ¡Lo marca! ¡Lo marca! Se tira abajo, se tira abajo ¡Ahí está CAI! ¡Ahí está CAI! ¡Ahí está CAI! ¡Eh! ¡Pasa Maquita! ¡La tocó! ¡La tocó! Los chicos se acercan a la cabina Piden bar No, el 9 no está ¡La piden mitad de cancha el 9! ¡Es un cararrota! ¡La tiene pedido! ¡Ah, la tiene! ¡La tiene el Oso Prato! ¡No cae! ¡El Oso cae! ¡Le pega! Pelotazo al medio Muy displicente a jugar el fútbol en 9 del equipo azul Le cuesta llegar ¡Ahí se va! ¡Se complica, se va! ¡Se complica, se va! ¡Se complica, se va! ¡Se complica, se va! ¡Se complica! ¿Le sube bien? ¡No! ¡Se cae! ¡No! ¡Se tira! ¡Se tira! Y viene el 6 ¡Le pega el 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡El culo te va! ¡Golazo! Se aplaude con el 9 que seguramente el 9 se llevó la marca a los BND todo ¡Ese fue a Fernández! ¡Salió! ¡Salió! ¡Salió a Fernández! ¡Está allá! ¡Se te escaparon! ¡Generaste una falta mentirosa! ¡Ya te caíste! ¡Admitilo! ¡Me tiré! Donde sentí que me apoyaron en el culo ¡Me tiré! ¡Fuertes declaraciones! ¡Se tiró! Queremos saber por qué saliste o por qué eras el que la estaba rompiendo ¡Ahí está el 9! ¡Ahí está el 9 el equipo! ¡El que traba, mete, pone! ¡Es que gana! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es su jugada! ¡Es su jugada! ¡Si se la devuelve! ¡Si el 16 se la devuelve! ¡No! ¡La devolvió! ¡El 16! ¡Es el arquero exigido! ¡El arquero me parece que está medio flojo! ¡Ahí va Cae! ¡Cae Boca! ¡Le pega! ¡Uuuu! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La que se perdió el 14! ¡La que generó cae! Podía haber cruzado la pelota o haber asegurado el gol en una punta pero decidió patearle a la mano al arquero y después el 14 no pudo aprovechar el rebote Quiso picar la pelota casi, bombearla el arco me de 2 metros, no 5 Tuviste un mano a mano que después terminó en gol Una vez me tiene que errar boludo mi equipo estaba agarrando mucho también ¡Si! 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 ¡Si va a ser hijo de... ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámonos! 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 Ahora viene nuestro equipo Estoy preparado estoy acá donde voy a estar todo el partido afianzado nadie me va a sacar de puesto acá ¡Vámonos! 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 Mati hizo un gol, ¿no? Si, el primero Ah, no se grabó parece Es para la Nacht Másar en la calle Inwantar!!! que come los lusanos En el cemestero le saca a mi moldar y llena de pastilla es un asco porque lo mío es mío y también mío es poderoso demás Soy peor que los peor GOL DE LOS VERDES FLUGOR En este momento los naranjas están quedando eliminados ¿Tienes fe que vas a clasificar? Está difícil, fe no, no, no Hay que ver como se dan las cosas Fe no, 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 no Decidimos lo mejor pero bueno, llegamos hasta la fase de... Jajajaja Nueva partida la puta, te parís Gol de Mati, perdón, gol de los naranjas 2 a 2 Muy bien Mati, muy bien Mati Golazo Golazo del verde Ahí está Tincho Dale Tincho, dale Tincho Bien Tincho, ahí sí, eso, muy bien Tincho Ahora sí, me encantó zwei- Shining Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Sabes, ahí está Está borracho hermano A mí me robaron la gafa A mí me robaron Nos robaron la gafa A mí me robaron y... Chame... Nos robaron la gafa Sí, sí No solo me golpearon, si no que hice un gol y no se grabó jugamos el primer partido contra Kai si jugamos el primer partido contra Kai pero teníamos gente que nos pudiera grabar igual salió el 0 a 0 aburridisimo dejá de gritar la concha de tu hermano como dijo Pacu nuestro partido que nos enfrentamos yo contra ustedes empatamos fue un partido muy aburrido bueno y nos queda Kai llegó a Semi, está representando a los Dipli yo ya vi la copa, espero que la puedas traer al canal y que vamos para adelante se robó lindo, se robó lindo creo que el único partido donde se robó fue el último nuestro, Kai ahí ese fue Kai eh donde se puede ver el gol vamos a ver, lo puedo ver por codificado si comprás el pack los goles se ven por el pack tenés que dejar el pack y ver los goles por problemas técnicos en la cabina no se grabó el gol no se grabó el gol pero va ganando el equipo de Kai Kai es finalista que paso a paro, desprecinta la gloria gente vamos estamos en la final Tincho estamos en la final, quieras o no en la cancha o no acá en la cabina, pero estamos en la final estamos en la final, este... el equipo de Kai y Seba contra el equipo de Mike y el Turco estaban en nuestra zona claramente nuestra zona era la difícil justamente los dos rivales que teníamos en la zona son los dos equipos que están diputando la final Benedetto Matias Benedetto nos va a dar su opinión desde afuera este... gol upaa y este puede ser el gol este puede ser el gol no se fue 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 la pagostera pidan bar pedí bar hijo de puta que vil como a mi me robaron voy a estar del lado de los robados quiero que gane el equipo azul, el equipo de Kai y se va y Kai tiene que irse de la cancha se viene Kai se viene Kai yo viene Kai dejo dos afuera dos en el piso dejo y ahí va y este partido juega a finales y sigue al medio al medio y gol nooo gracias por gritarlo uuuu travesaño terminó vamos en la tanda de penales no, no pateo no me tengo mucha fe pero bueno esto me hace ahorrar Salsa que me hace ahorrar esto a dos copas américa no pateo no pateo un pateo un pateo la remera 3 años lo veo un poco nervioso lo veo un poco nervioso lo veo un poco nervioso no va adentro definió como los dioses definió el colorado bien rompio la mofa eh mucha carrera concentradisimo la maga no la maga la maga no la maga golazo este jaja si lo hace si lo hace lo hizo lo hace se reivindifica y va a regalar la final te lo firmo acá llegó regalado y las cosas regaladas No, 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 a ver, mira vos Lo hizo, lo hizo el palo de adentro, palo de adentro Confianza, se lo ve con confianza ¡CAMPEÓN, CAMPEÓN! El equipo acá es campeón Salió el campeón a los muchachos Salió el campeón a los muchachos Salió el campeón, dale campeón Campeón papá campeón, campeón, sentí siempre campeones Siempre río ранatísimo el DJ El campeón es Quilmes classic Así que vamos, Campeón! La amiga dice Campeón 2018 Campeón 2018 Son los colores El azul es algo Un aplauso para los Campeones La rompiste muy bien Hacen unos goles, pero bueno La viste muy bien No, no, no Lo más importante Lo más importante es esto Es esto lo más importante Exactamente, boludece no Y Mati metió un golazo Que no se grabó Le sacaron el diente El otro me dijo que yo Busqué la piña Pasamos muy bien Muy bien, queremos volver a agradecer a Kilme Por invitarnos, por haber vivido esta experiencia La verdad que nos hemos divertido mucho Y también agradecer Y vayan a suscribirse al canal de Seba Que también es un genio total La verdad Hicimos unos retos Los diseñaste vos me dijeron Si Son muy picantes Bueno gente, no se olviden de darle like al video Si les gustó, si quieren más videos como este Compartirlo, suscribirse al canal Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Que van a estar por acá abajo, por acá arriba, por todos lados Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós